Ustedes están conectados aquí en este Momentum Pro, ¿sí? Eso significa de que ustedes están conectados con su educación, ¿sí? Eso significa de que ustedes están enfocados en una educación que no, que nosotros en sí tenemos que educarnos para poder liderar nuestro equipo. ¿Genial? Muy bien. Ahora, espectacular. El tema de esta noche que yo escogí, ¿sí? Es un tema muy, muy importante y quiero que ustedes capten. Quienes hablen esta noche, mi nombre es Diana, Diana Laurente, ¿sí? Entonces, yo quiero presentarme con todos ustedes, chicos. Así es que yo tengo esta información de valor para ustedes. Yo quiero brindarles esa información a ustedes para que ustedes capten eso, porque literal toda la información que yo recibí, ¿sí? A mí me ayudó bastante a lograr mis objetivos, mis metas, ¿sí? Y ahora yo quiero brindarte eso. Hoy, el día de hoy, la información que les voy a brindar es la cultura en su organización, en su equipo, ¿sí? Quiero hablarles netamente de su organización y qué cultura, qué es lo que están brindándoles a su equipo, ¿sí? En muchos casos de la cultura es nosotros, ¿qué estamos haciendo con nuestro equipo? ¿Estamos teniendo palabra? ¿Nosotros estamos respetando nuestras palabras, nuestras conversaciones con nuestros líderes? Sí, solamente ponte a pensar eso un poquito. Tú eres bien responsable cuando tienes una presentación, llegas a la hora, eres bien honesto al decir la verdad o no. Apoyas a tu equipo. Solamente pónganse a pensar, ¿no? O sea, qué es lo que más les importa en ese punto para su organización. A partir de ese punto vamos a anclarles a muchos, a muchos, a muchos puntos específicos que les voy a explicar, ¿sí? Nosotros para poder ser líderes, ¿qué es lo que necesitamos tener? Uno de ellos, nosotros, para poder empezar a eso, necesitamos dar el ejemplo y que toda nuestra organización nos guíe, o sea, que todos ellos nos siguen y nosotros les vamos a guiar a ellos. A mí me pasó eso. Cuando yo ingresé a la organización aquí, a Omega Pro, no me era fácil, de verdad, no me era fácil porque yo decía, pucha, ¿lo hago o no lo hago? ¿Sigo o no sigo? Estaba entre ese dilema, ¿sí? Pero créeme que con la confianza, con los reconocimientos que me daban mis líderes, ¿sí? Era bastante, bastante mi motivación a seguir. Y eso sí quiero que la noten, sus reconocimientos. Ustedes están dando reconocimiento a su equipo, ¿sí? Están dando esa confianza, ¿sí? Están cumpliendo con lo que dicen, ¿sí? Sabían que en la organización, en su empresa, ¿sí? En cualquier compañía donde ustedes han trabajado tal vez, sabían que el 20% de los empleados se retiran simplemente porque no tienen ese tema de motivación, no tienen esa cultura organizacional, mientras en otra compañía buscan el 50% ¿por qué? Porque ellos sí tienen esa cultura organizacional, ellos sí tienen y es por eso que esas empresas se quedan, ¿no? O sea, los personales duran y ahí es donde se preguntan, ¿por qué duran los personales? ¿Por qué mi equipo se va? ¿Por qué tal persona no quiere trabajar? ¿Por qué tal persona no me ve como líder? Porque simplemente no están haciendo. O sea, no les están dando esa motivación, no les están dando esa confianza, ese reconocimiento. ¿Quién no se quiere sentir con esa motivación de que cuando tú llegas a un lugar y te dicen, oye, les presento a Diana y tú dices, guau, qué bonito, esta persona está haciendo y entonces están dando todo ese reconocimiento, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo se sienten? ¿Se sienten valorados, ese rato queridos? ¿Ustedes no creen que en ese puntito les van a desanclar, sí? Llegan a anclarles a muchas cosas, sí? Ahora el otro punto es, chicos, esto es muy importante y sí, en sí quiero que lo anoten, sí, quiero que lo anoten, todo eso. Para que su equipo crezca, su cultura organizacional crezca, ¿sabes qué tiene que tener? Tienen que saber identificar de cada uno de sus equipos, tienes que saber su nombre, cuáles son sus objetivos. Eso se sabe desde el primer inicio cuando ellos ingresan, nosotros hacemos el plan de acción. En ese plan de acción sabemos qué es lo que quiere esa persona. No sé con qué problemas está viniendo aquí, pero ella quiere arrancar, quiere llegar al millón. Entonces nosotros tenemos que apoyar en eso, trabajar en eso, porque no es simplemente el punto de ganar dinero, ¿no? Lo que nosotros aquí creamos es liderazgo, muy allá del dinero, creamos liderazgo, ¿sí? Y eso nosotros debemos de saber de cada uno, ¿sí? Yo sé, en mi equipo yo sé cuáles son sus metas, cuáles son sus objetivos, y en base a eso empezamos a trabajar, prospectamos, nos vamos hasta la punta del cerro y estamos ahí. Yo estoy ahí con ellas. Y yo les digo, yo estoy aquí para ustedes. Y los que bien me, o sea, los que sí me llaman y me dicen, Yanita, estoy aquí, estoy aquí, bien, yo voy ese mismo rato y empezamos a prospectarles. Y yo les explico a inicios, a inicios yo hago todo por ellos, todo. Les explico, les hago el plan de acción y todo. Porque a inicios es como decir, cuando tú no sabes algo, ¿qué es lo que tú puedes darles? Simplemente educarnos. Nos toca ahí entre el punto ya de educación. Y eso es lo que ustedes tienen que saber de su equipo. Cuáles son sus metas y sus objetivos. Y esas personitas, según eso, van a empezar a emprender, a arrancar, a tener más confianza con ustedes y todos. Y eso que se va a formar bien sólido. Eso ya es crear relaciones sólidas con las personas, con tu organización. Y eso es lo que yo estoy empezando a crear. Porque la verdad, yo no soy perfecta en esto. Pero estoy empezando a hacerlo. Estoy empezando a crear relaciones sólidas con mi equipo, con todas las personas. Estoy empezando a crear tal vez redes, todo eso. Estoy empezando a manejar mi TikTok. La verdad antes era como que decían, no, ¿para qué? Si tengo un trabajo estable. No, o no, más adelante tal vez. Estoy bien. Y además invertí ya, pues ya, ya ganaré. Pero era simplemente, ¿por qué? Porque tal vez desde un inicio no han visto eso, ¿sí? Entonces, eso es crear relaciones sólidas con tu equipo. La creación de tu equipo. ¿Correcto, chicos? Entonces, ahora, aparte de eso, es presentar cuáles son sus metas de cada uno. Y dejarse educar. Porque hay personas, de verdad, que hay algunas personas que creen que lo saben todo. Yo era una de esas personas. Yo sabía mucho de mi campo. Yo soy tecnólogo médico de profesión. Soy optómetra. Entonces, cuando iba a cualquier lado, me sentaba así. Decía, ya, yo ya sé eso. Me ha tocado tal paciente. Nunca me dejaba de enseñar. Y cuando yo llego aquí, acá, redes de mercadeo. Era mi primera vez, la verdad, es mi primera vez que yo hago redes de mercadeo. Cuando yo llego aquí, dije, wow, o sea, ¿dónde estoy? Estoy perdida. No es la diana. Esa no es la diana. ¿Por qué? De esa guara. ¿De qué estar hablando? ¿Qué será el sistema binario? Wow. Tengo que decirle que me enseñe. Y yo siempre, o sea, soy de esas personas que digo, yo me voy a dejar enseñar y voy a ser la mejor. Yo digo eso. O sea, siempre digo, ya, me voy a demorar, pero voy a ser la mejor. Y tengo que hacerlo muy bien. Créeme, en este mundo de redes de mercadeo, empecé a tener hábitos. De verdad, mi líder me empezó a dar libros. Tienes que leer esto, 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 haces, 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 haces. Quieres tener resultados, haces, haces, haces. Y había momentos donde yo me frustraba. Créeme, me frustraba bastante porque decía, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿es realmente tener que llegar a liderar equipos? Entonces yo decía, pucha, esto no es lo mío. Entonces decía, no, pero yo decía, no, no me puedo caer. Este es un reto para mí. No me puedo caer. Y es ahí donde empecé yo a dejarme educar. Me llegué a dejarme educar. Entonces ya me sentaba, iba con mi cuadernito, anotaba, apuntaba y todo eso. Entonces me llegué a dejar de educar, ¿sí? Y hay personas que me llegaron en mi organización, las personas antiguas, las que hacían las redes, ¿no? A ellos les tienes que mostrar visualmente cómo era la diana anterior, la diana actual y todo eso, ¿no? Pero de verdad era un punto de que cuando yo converso con ellos es de que hay que dejarse de educar. No hay que venir con la mente de que ya lo sé todo, ¿sí? Ya lo sé todo. Y para eso nosotros estamos. Un líder siempre deja marca. Un líder usa estrategias, ¿sí? Para que su equipo genere, genere más, más atención. Un líder crea eso. Eso es lo que hacen líderes. Y así es que ustedes como líderes, como yo, ustedes, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué estrategias más están creando para que su equipo avance al segundo nivel? Y recuerden, ojo, estamos recién a inicios del mes de julio. Yo ya tengo estrategias, ya tengo para que de mi lado derecho y de mi lado izquierdo ya sean prácticamente platinos, ¿sí? Yo tengo que trabajar con ellos. Yo ya sé ya cuál es la estrategia que estoy utilizando para impulsarlos a todo mi equipo, fortalecer ese equipo, ¿sí? Yo trabajo en sus fortalezas. No me enfoco tanto en sus debilidades. Llego a mejorar más bien. O sea, hay algunas personas que se enfocan más en sus debilidades. Y eso no está bien. En nuestra organización hay que trabajar más en nuestras fortalezas, ¿sí? Trabajar más en nuestras fortalezas. Eso es lo que hay que hacer. Porque hay algunos que se enfocan, no, esta es mi debilidad, en esto voy a mejorar. No es tanto eso. De verdad, a inicios yo pensé eso. Pero luego con el equipo que iba manejando, no. Encierran las fortalezas. Y eso empecé a mejorar todo. Primero empecé por mí. Porque todo lo que va a resultar de tu equipo es por ti. Todo, 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 todo va a ser por ti. Si tú no te dejas enseñar, si tú eres mal, este, no sabes agradecer. Para empezar, te levantas todo desánimo. Ay, que no, que tengo que ir a prospectar por ella. Ay, que cuándo va a prender el sistema. Ay, que, o sea, pones muchas excusas. De verdad, eso va a ser tu resultado. Eso es porque tú eres así. Y no te quejes de las demás personas. Y he escuchado a líderes que se quejan de fulano de tal, de fulano de tal, de fulano de tal. Y yo decía, ¿y cuándo ellos piensan este solucionar, o sea, lo que hacen? ¿Cuándo ellos piensan, o sea, ponerse en sí y decir, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Para que mi organización esté así, mal. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Solamente pónganse a pensar. Cuando les pasa algo a ustedes, pónganse a pensar. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo mal? Y ese punto empiecen a corregir. Empiecen a corregir. Y desde ese punto todo dicta tu organización, va a empezar a mejorar. ¿Sí? No esperar de un líder. El tercer punto es no esperar de un líder. Chicos. Si yo hubiera esperado a mi líder, que me apoyen todo, todo y siempre. ¿Ustedes creen que estaría aquí sentada? ¿Ustedes creen que ya hubiera llegado al rango platino? Y literal, para mí fue fácil el rango platino. Lo hice en tres meses. Lo hice rápido. O sea, y eso es porque yo no esperé tanto yo de mi líder. No esperé tanto, me enfoqué en mí, me enfoqué en mi equipo y me enfoqué en todos mis inversionistas. Me enfoqué en eso. Busqué mis estrategias. Yo las hice de eso. Llamaba, llamaba y a veces me rechazaban, pero estaba ahí. No esperando yo de mi líder. No esperes de tu líder. Tú ya tienes que tomar el vuelo y despegar. Porque quien tiene que brillar vas a ser tú. No va a brillar la otra persona. Brillará. Y tú simplemente vas a estar ahí. Aplaudiendo como una foca. Aplaudiéndolo, aplaudiéndolo, aplaudiéndolo. Tú no puedes estar así. O sea, tú tienes que brillar ahí arriba. Tú tienes que sentarte y tú ser el protagonista de todo eso. Y eso es lo que yo también quiero que tú veas. La próxima yo quiero verlos a ustedes igual dando esta masterclass. Entonces, ustedes tienen que brillar. No esperen de un líder. Capacítense. Edúquense en el sistema financiero. Lean libros. Lean libros de líderes. A inicio tal vez no es como que disciplina. Pero hay que ponerle disciplina a todo. Me levanto a las seis de la mañana. Tomo mi agua. Porque sé que tomando agua todo mi sistema va a empezar a fortalecer. Si voy a estar con esas energías y todo eso. Empecemos con eso. Empecemos a hacer ejercicios. El ejercicio activa tu mente. A que tú seas más ordenado. Porque cuando no haces ejercicio. Ni siquiera has tomado agua. Simplemente te levantas y dices. Un día más. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ya me vendrá algo por ahí. Ya me llamarán. No es eso. Tú ya tienes que tener en cuenta en mente. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a llamar? ¿Vas a prospectar a fulano de tal? Todo eso. ¿Sí? Y les vuelvo a repetir. El propósito laboral. ¿Sí? Propósito laboral. Yo no sé por cuáles puntos hayas entrado Omega. Pero esto sí tienes que tener en cuenta. Propósito en tu vida laboral. El propósito en tu vida laboral. Eso tienes que saber. O sea, ¿cuál es tu propósito con Omega? ¿Cuál es tu propósito con esta compañía? ¿Por qué le estás haciendo a esta compañía? ¿Por qué estás recomendando a esta compañía? Y siempre que yo llego a recomendarle. Es porque te va a ayudar a capitalizar. Y con eso ayuda a muchos empresarios. Que quieran crecer. Y estos empresarios empiezan a capitalizarse. ¿Y eso qué es lo que yo gano? Uno de ellos. Ellos empiezan a ganar capitalizándose. Y yo también gano. ¿Sí? Porque tengo ese propósito laboral. Con Omega Pro. Por eso. Así es que ustedes anoten eso. ¿Cuál es su propósito laboral? Igual lo mismo pregúntenle. ¿Cuál es su propósito laboral? A todo tu equipo empieza a preguntar. ¿Sí? Ahora, el otro punto es. Promover en tu equipo. Atmósfera. ¿Sí? Atmósfera en tu equipo. Si tú no estás promoviendo ese equipo de atmósfera. O sea, no pidas más cosas. No pidas más cosas. ¿Sí? Hay algunos que dicen, no sé, tal fulanito. Está invirtiendo con 100 dólares. No lo quiere invitar al negocio. Y esa persona de 100 dólares, de verdad, es la que suma más en tu equipo. Porque esa persona de la que invierte, la que rechaza, esa persona, yo creo que si se pone más las pilas, va a empezar a trabajar mucho mejor. Y les va a sumar bastante a ese equipo. Créanme. Créanme, líderes. Yo de verdad, Inicio, decía, pucha, ¿cómo me entra con 100 dólares? Es una ofensa para mí. ¿Cómo? Y encima dice que trabajen bienes raíces. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Hoy en día esa persona está corriendo por su platino. Y yo quiero sacarle este mes, este mes, para su, o sea, que ya cierre su platino, este mes. Y yo, o sea, si me pongo a pensar y digo, pucha, si yo le hubiera rechazado en un momento, digo, imagínense. Así es que no piensen que las otras personas valen menos. No piensen eso. Es atmósfera en equipo, trabajen. Trabajen. O sea, aquí nadie se es más. Yo siempre digo, igual en mi empresa, digo, aquí yo no soy la dueña. Aquí nadie tiene corona. Aquí trabajamos todos por igual. Porque ese es su equipo. Porque si tú trabajas por tu lado, yo por mi lado, todos por su lado, ¿ustedes creen que van a llegar a la cuota? ¿Sí? En mi empresa yo manejo por cuotas. ¿Sí? Entonces es igual. Yo lo mismo, yo vuelvo a repetir aquí en el equipo. Ustedes no van a llegar a su meta. Si cada uno trabaja por igual. Siempre llegan a delegar. ¿Qué cosas va a hacer fulano de tal? Eso. Busquen eso. Busquen qué cosas, en qué cosas se va a enfocar tal persona. ¿En qué cosas se va a enfocar tal persona? Y mejoren eso, mejoren eso. Ustedes todos los días tienen para mejorar, para mejorar, para mejorar. Todos los días. Pero eso es también que cosas es perseverancia. Porque no de la noche a la mañana vamos a mejorar. ¡Guau! En todo, no. No se mejoren todo de la noche a la mañana. Bueno, es un proceso. Es un proceso. Así es que no despreciamos a las personas. O sea, no las miramos de menos. Porque esas personas aún así nos suman en nuestro equipo. No lleguemos a despreciar nada de eso. El otro punto es que también cuando ustedes empiecen a trabajar y todo ello, o sea, yo no entiendo dónde están líderes a veces sus cabecitas cuando empiezan a, como que a rechazarlos. Hay algunos que ni siquiera saben agradecer. Entonces eso, por favor, líderes, hay que tomarlo en cuenta. El otro punto es aportar retroalimentación. Hay algunos líderes que no están aportando esa retroalimentación en su equipo. Así es que si te estás iniciando esto, de una, actívate. Haz una retroalimentación a tu equipo. Edúcale a tu equipo. ¿Sí? Esa retroalimentación va a ayudar bastante. Porque, literal, si a mí, de verdad, mi líder, que es Kevin Arauco, ¿sí? Él todos los días, o sea, nos llegábamos a reunir lunes, miércoles y viernes. Lunes, miércoles y viernes. Y él nos, o sea, todas las dudas que teníamos, él nos las resolvía. Y yo apuntaba. Esa retroalimentación nos daba. Del sistema educativo. De que todos los días nos estaban, él se educaba y él nos daba a nosotros. Y él decía, pero, pucha, ¿de dónde saca eso? Y es ahí donde yo pregunto. Indago más. Ya estaba en el sistema, pero había, por un tema de que yo no podía tener disciplina en ese momento, no entraba. Pero cuando él nos dijo, ustedes tienen que tener disciplina. Y es ahí donde yo entendí, capté eso y dije, no. O sea, ¿qué es lo que yo estoy llegando a hacer con todo esto? Así es que yo empecé a educarme. Y es ahí donde me empecé a educar. Y cada duda que yo tenía con cada prospecto, ya sabía resolverla. Porque también mi líder me llegaba a educar. Me llegaba a educar. Y estaba constantemente en educación. Y hasta me acuerdo que botaba este dinero. Pero que, entonces, era como un tema de motivación. Entonces, yo con eso, guau, nos motivamos con todo mi equipo. Todo mi equipo estaba ahí. Sí, quiero más. Y él nos decía, no, a veces nos sacaba al frente y nos decía, ya, hay una estructura de un silver. Y el silver que estaba a mi costado no sabía que era estructura. Entiendes, o sea, la captan eso. O sea, hay personas que tal vez con su propia inversión llegan a ser el rango silver. Hasta llegan a un rango oro. Pero no hay un equipo sostenible. O sea, solamente es inversión y ya está. Y cuando yo le preguntaba a mi costado, le decía, oye, ¿sabes qué, silver? No, no sé ni si estructura, no sé nada. ¿Qué, cuándo entraste? Ah, hace dos días. Y estaba perdida. Y yo decía, qué bueno, pero que estés viniendo aquí a capacitar. A educarte, ¿sí? A educarte. Entonces, todo eso. Eso es, a ver, ¿qué es eso? Me preguntan. Ese es un, este, retroalimentación. Ese es darle una retroalimentación a tu equipo. ¿Sí? Ese es para Cristian. Cristian, no me equivoco que me pregunto eso, ¿sí? Entonces, eso es retroalimentar a nuestro equipo. ¿Sí? Educarlo siempre. Estar en constante educación. ¿Sí, Cristian? Entonces, eso es. Haz eso igual. Edúcate tú también. Porque para que tú puedas educar a tu equipo. Literal. Si no tienes educación, ¿qué es lo que le vas a brindar? ¿Sí? Así es que aquí gana más la persona que se avienta más. O sea, la persona que deja sus miedos, sus limitantes, que dicen, al diablo todo esto. Yo tengo que estar ahí porque tengo que estar ahí. Esa es esa persona que pierde el miedo. Y esa es la persona que gana más. ¿Sí? Ese es, y ese es muy importante, líderes, ¿sí? Retroalimentar a su equipo. Edúquense. Motívales. ¿Sí? Ármanles estrategia para que puedan venir. Yo no sé cuántos días están llegando a reunirse con su equipo. En mi caso, yo lo hago todos los días. Estoy en constante llamadas. ¿Cómo estás? ¿Qué te ayudo? Hago esto, esto. Estoy en oficina. Igual aún. Yo llego a oficina y estoy ahí en constante llamada. Diciéndole, ya, ¿cómo estás? O sea, generando amistades. Generando amistades. Voy al colegio de mi hijita, igual, genero amistades. Voy al parque, ya, genero amistades. Nuevos prospectos genero. Porque hay algunos que dicen, ay, no, Diana, se acabó mi, se acabó mi lista. No es que se acabó tu lista. Tu lista sigue. Sigue para más tu lista. Quien se acabó y se apagó eres tú. Eres tú. No es tu lista. Simplemente eres tú. Que simplemente tienes esa información de decir, ay, no, que mi lista es solamente de las personas que yo considero. Si yo hubiera hecho, no hubiera tenido una de mis mejores corredoras aquí. Y ella fue la última, la última persona a quien prospectamos. De mi lista. Y eso, ni siquiera creí que estaba en mi lista. Me acuerdo que un día me levanté y nos acordamos. Ella, hay que ir. Hay que llamarla. Y hoy en día es una de mis mejores corredoras. ¿Sí? Entonces, así es que, chicos, ustedes tienen que estar en esa constante de retroalimentación con su equipo. Llamarles. ¿Sí? Que no menosprecien a nadie. Por favor. ¿Sí? Ahora, el otro punto, chicos, es aportar. O sea, aportarlos todo el conocimiento a ellos. O sea, todo su conocimiento que ustedes tienen a ellos. Hacerles escribir. Si es su primera vez, no sé, alguien en una presentación. Oye, ya preséntame. A ver, tú. Ya tienes un mes aquí en la compañía. A ver, preséntame. Y es ahí donde tú vas a mejorar a tu equipo. Porque hay muchas personas, de verdad, muchas, muchas personas que quieren volar, pero no tienen ese apalancamiento. O sea, no saben. Tienen miedo. Y yo siempre les digo, no tengas miedo, empieza por mí, preséntame a mí el negocio. Y yo te voy a corregir como líder. Te voy a corregir. Y si hay algunos puntos que también nos vamos a corregir, igual. Ambos nos corregimos, ambos ganamos, ambos estamos allí. Pero ambos vemos nuestro proceso. Ambos vamos a ver eso. ¿Sí? Eso es de generar todo un equipo. ¿Sí? Pasa tu proceso con todo tu equipo. Serio. Ahora, el otro punto es, dale ese valor. Dale ese valor de la cultura organizacional a tu equipo. Muchos no lo dan. Y al día de hoy yo me di cuenta. En mis negocios, yo tengo negocios todavía tradicionales. Literal, tengo negocios tradicionales. Y ahí de ahí yo me daba cuenta y decía. Y agarré uno de mis personales y le dije, a ver, ¿cuál es la misión de la empresa? Doctora, no sé. Y al otro voy y le digo, ¿cuál es la misión de la empresa? Y me empezó a hablar así. Yo decía, o sea, no tienen nada claro. No entiendo por qué están trabajando si no tienen nada claro. Y es ahí donde yo me di cuenta de que yo misma no trabajé con ellos. Y quien sabía todo eso era el gerente. Entonces, voy a mi gerente y le digo, ¿cómo están todas las chicas? Y él me dice, no, si yo me estoy enfocando en esto, en esto, en esto, en esto, en eso. Y yo me di cuenta, guau. Y dije, o sea, él lo tiene más organizado. Y yo, y ahí dije, no. O sea, ahí es donde dije, yo tengo que hablar de este tema el día de hoy. Yo tengo que hablar de eso para que todos se den cuenta de que cada persona suma en cada uno de nuestras vidas. Sí, requerir de esa energía, de levantarnos todos los días y estar con esa energía con nuestro equipo. Yo he visto a líderes de que, y esto me pasó en cruce, de que llega su, su prospecto y ya está así. Hola, ¿cómo están? Mal equipo. ¿Ustedes creen que así les van a hacer caso? Cuando están, ay, hola, ¿cómo están? O sea, y yo les decía, pero, oye, dale un solcito, ¿no? Un solcito de, de risa. Toma un sol, un sol de risa. Y decían, no, es que yo soy así, soy serio. Y decían, no es que eres seria, es que simplemente te levantaste sin energía, sin ganas para nada y te quieres morir. Entonces, hay que ver eso también. Todos los días hay que levantarnos con esa energía. Tomar nuestro bracito de agua y levantarnos con esa energía. Esa energía nos va a hacer a que todos nuestros sistemas empiecen a, uff, a estar con energía todo el día. A estar felices. Entonces, cuando tú tienes algo que, que por qué ver en el tema de tu, cuando tú lees, ¿sí? Eso quiero que les quede claro. Cuando ustedes leen, están todo el día felices porque están con esa mente. Yo tengo que hacer esto. Esto me dijo el libro y eso voy a hacer. Y estás con esa energía. Que cuando tú hablas con otra persona, jalas esa energía. Y esa, hasta esa persona lo siente. Siente tu energía. Y esa persona es donde dices, wow, este, ya, Diana, está bien. Yo voy contigo. Ya. Ya digo, está bien. ¿Confías en mí? Sí. Ya, está bien. Vamos. Arrancamos este proyecto. Arrancamos este negocio. Hacemos esto. Perfecto, Diana. Entonces, es porque tú estás con esa energía. Pero cuando llegas todo ahí caída. Ay, no. ¿Qué? Hable equipo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo? ¿Ustedes creen que su equipo les van a hacer caso, chicos? No nos hacen caso. No hay que ser bien déspotas, en serio. Hay que estar con esa energía todos los días. ¿Sí? Y eso es organizar bien a tu equipo. ¿Sí? Porque si ellos te ven de mala gana, todo, todo, todo tu equipo literal va a estar de mala gana. ¿Sí? Requerir esa energía y tiempo. Nosotros siempre a nuestros prospectos, ¿qué le decimos? Cambia dinero por tiempo. Cuando nosotros no hacemos ni siquiera eso. Cuando nos llaman para ayudarles a un prospecto, ¿qué hacemos a veces? No tengo tiempo. Estoy ocupado. Llámame cuando es una inversión a partir de 10 mil dólares. O llámame cuando es una inversión a partir de 20 mil dólares. ¿Ustedes creen que vamos a estar ahí? O sea, sin tiempo para ir. O sea, ver cuál es el, como se dice, el pescado más grande y cogerlo. No es eso. Es apoyarlos con tiempo. Por eso es que nosotros hacemos tiempo para nuestros, para nuestros corredores. ¿Sí? No se trata de que, ay, que yo soy el líder y yo no puedo dar tiempo. Así es que ya le mando a la otra persona y la otra persona lo hace todo por mí. Ah, y yo sentadito gano. No se trata de que sentado ganes. Se trata de que tú des ese tiempo a tu equipo para que todos lleguen a beneficiarse. No hay en eso serio, de verdad. Y eso yo se los digo porque a veces había líderes que miraban y me decían, estudiando, ¿me puedes apoyar? ¿Pero qué pasó? No, es que hay problemas. Ah, ya bueno. Y vale, se ayudaba y todo genial. Y cuando al rato yo siempre era, bueno, soy de esas personas que, tipo detectiva, ¿no? Te preguntes, ¿y qué tal? ¿Qué has comido? ¿Qué has almorzado? Y es ahí donde llega y digo, esta persona está docea. O sea, sin hacer nada, negó tiempo a uno de sus corredores. Y eso hay que ser. O sea, si tú realmente ves en ese equipo que tú vas a crecer, hazlo. Porque hay personas que de verdad llegan con esa energía y quieren ser diamantes. Diamantes azules. Diamantes presidenciales. Entonces, eso tú tienes que ver. ¿Qué personas son esas personas que van a seguir contigo? Y es algo de que yo escuché de un líder que a mí me dijo, Diana, no todo tu equipo va a llegar contigo hasta tu diamante. No todos. De los que tú contabas con tus 20 personas, ¿sabes cuánto van a llegar, Diana? Llegará un promedio de 5 a 3 para tu diamante. Y hoy en día yo digo, wow, gracias, de verdad, gracias. Agradezco ese mensaje que me dio esa persona con resultados. Y de verdad yo llamaba y decía, por favor, tengo ese problema. Ellos me decían, nos conectamos a las 8 de la noche por Zoom y te ayudo a resolver. Me apalancaba. Entonces, ustedes también yo quiero que ustedes siempre se apalanquen de las personas con las que ustedes siempre llegan a confiar. Tu equipo se llega a alinear cuando tú también te empiezas a alinear a todo el sistema. Todo tu equipo empieza a cambiar cuando tú cambias. No esperes. No esperes que uno de tus líderes cambie para que tú cambies. No esperes eso. Tú primero tienes que tomar esa decisión y cambiar tú. Yo tomé esa decisión de cambiar yo y ese que toda mi organización va a cambiar, pues. Va a cambiar. Con el retiro, es más, que nos fuimos para ahora, para el mes anterior para México. Ahí aprendí bastante de la compañía. Y cuando yo le brindé esa información a mi equipo, ellos decían, wow, o sea, había tantas cosas que yo no sabía. Y yo le digo de verdad, yo tampoco. O sea, yo corrí, pum, rápido. ¿Por qué? Porque tenía personas que confiaban en mí. Sí, que confiaban en mí. Y eso también yo lo tuve que crear. Porque si yo no creaba a esas personas que confiaban en mí, ¿cómo crees que hubiera crecido rápido para lograr el rango platino en tres meses? Hay algunos que les toman ocho meses. Buen tiempo. A los argentinos sí les han tomado una semana, creo. Entonces, digo, qué admiración de ellos. Qué admiración. Y cuando ellos también llegaron aquí a Perú, a Huancayo, a capacitarnos, yo dije, wow. O sea, ellos han creado una marca. Hasta de eso se trata, de crear tu marca. Crea tu marca personal. Y yo estoy trabajando ahora en eso. Abarca, busca un nicho donde tú quieres dirigirte. Busca el nicho. Busca eso. Busca una marca. Porque eso de verdad es el mejor marketing de hoy en día. Hoy en día estamos buscando ese marketing. Sí, el marketing anterior era, era buscar y decir, este, te voy a sacar una nueva Diana y una antigua Diana y cómo ha crecido y cómo le ha ayudado Megapro y cómo ha logrado obtener todo esto con Megapro. O sea, ese era buscar ya una marca antigua, ¿no? Buscar videítos y todo eso. Hoy en día tu marca personal es Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Telegram, unirlos. Eso es. Sí, equipo. Entonces, el día de hoy de verdad muchas gracias, muchas gracias, muchas bendiciones a todos ustedes. De verdad, muchas bendiciones a todos ustedes. Gracias por escucharme en esta oportunidad, de verdad. Y de verdad yo quiero que ustedes lo tomen en cuenta, todos estos puntos. Si ustedes toman estos puntos, así como yo también en un momento me estuve educando, así como ustedes, sentaba y escribí y decía, pero ¿por qué? Ay, ya, ¿por qué? Perfecto. Gracias, Jorge, desde Argentina, de verdad. Pon esto. Yo sé que ustedes manejan un equipo. Uf. Esos chicos, este, Luciano, de verdad, Luciano vino aquí a Huancayo. Entonces, como ustedes tenemos una capacitación muy, muy, muy excelente. Sí, saludos para allá, para Argentina, de verdad. Ustedes tienen energía, ese equipo de Argentina. No somos de verdad como los peruanos que tal vez porque nos, que como dicen, ¿no? La historia, ¿no? Un catorce de gilas nos, nos llegamos a independizar recién. Y es como que nosotros buscamos todavía ser independientes, dependemos todavía de algo, ¿no? Pero ustedes, ustedes están con esa energía, esa energía, igual nosotros, igual. Bueno, a mí me contagia esa energía, en serio. En serio, así es que yo quiero agradecerlos a todos ustedes. Que Dios les mande, que Dios les cuide mucho esta noche. Así es que, equipo, nos estamos viendo en una próxima, 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 igual. Mi ser, bueno, lo que sea igual. Yo estoy aquí porque yo quiero aprender. Y eso me lo dijo el día de hoy uno de mis líderes. Diana, yo no quiero brillar el día de hoy. Quiero que brilles tú. Y de verdad, me dio ganas de llorar. Y dije, gracias, de verdad, yo quiero brillar. Sí. Así es que yo te hago esa invitación la próxima. Quiero verte a ti brillar aquí. Y yo me voy a acordar los nombres del día de hoy de todos ustedes. Y cuando ustedes están ahí, igual yo les voy a agradecer. Les voy a mandar fueguito. Les voy a mandar muchas cosas para que ustedes estén con esa energía. ¿Sí? Así es que sin más, me despido. Muchas gracias. Cuídense mucho y bendiciones. Chao, chao.